La relación de Luciano Castro y Sabrina Rojas post-separación pasó por una serie de momentos de todo tipo. En un principio, el actor y la madre de dos de sus tres hijos mostraban un vínculo de amistad, incluso posando para las cámaras con sus nuevas parejas, quienes en ese momento eran Flor Vigna y el Tuku López. Sin embargo, con el paso de los meses todo cambió y se conocieron cortocircuitos entre ambos. Además, cuando Luciano Castro y Flor Vigna se separaron, Sabrina Rojas quedó involucrada, al ser mencionada como una de las responsables de la ruptura según Vigna. Igualmente, esto quedó al pasado cuando, tiempo después, se dio a conocer la supuesta infidelidad de Castro a la bailarina, dejando fuera a Sabrina de la situación. Más allá de eso, esto desgastó la relación entre los padres de Fausto y Esmeralda. Ahora, en LAM dieron a conocer información exclusiva que señala una no muy cordial relación entre Luciano Castro y Rojas. Luciano mucho lo que hace es porque Sobrino no quiere bajar su estilo de vida, señalaron en el ciclo de espectáculos. Acto seguido, remataron. Entonces él está hinchado las pelotas también. Entonces le dice yo la vida que vos querés la tengo que sostener haciendo las cosas que no me gustan, explicaron. ¿Cómo quedó la relación entre Luciano Castro y Flor Vigna? Tras su separación de Luciano Castro, Flor Vigna tuvo algunas picantes declaraciones sobre su ex y reveló que el actor la habría engañado con Griselda Siciliani. Sin embargo, habiendo pasado algunos meses, ahora la bailarina eligió tomar otra postura y expresó que ya no hablará sobre su ex. Yo opté por no hablar más de Lucho, comenzó expresando Flor en una nota con socios del espectáculo. Acto seguido, la cantante aclaró, por una cuestión de que siempre me terminan preguntando de eso y también todo lo que uno hace lo relacionan con eso. Finalmente, consultada acerca de si volvió a tener contacto con Luciano Castro, Flor Vigna fue determinante, no, no. Yo creo que lo mejor, para cualquier expareja, es el contacto cero. Así que estamos en contacto cero, pero bien. En paz, sentenció la artista.